hola a todas y todos bienvenidos al último vídeo del 2017 antes de comenzar quería agradecerles por todo el apoyo que me han brindado durante este año a todos los que siempre me dejan sus deditos arriba y sus comentarios la verdad es la parte más gratificante de esta plataforma por interactuar con ustedes poder saber que lo que estoy haciendo les sirve que les gusta y que han aprendido cositas y bueno en este vídeo les voy a enseñar a hacer este maquillaje perfecto para recibir el año nuevo y ya sin más preámbulos vamos a comenzar con el tutorial bueno espero no logren escuchar cómo se está cayendo el cielo en este momento hay un aguacero terrible pero hay que grabar lo primero que voy a hacer es preparar mis párpados para que tengan un color bien parejito y las sombras sean mucho más fáciles de difuminar la aplicó desde la raíz de las pestañas hasta el hueso de la ceja y en el lagrimal también lo disminó todo es súper súper bien con el polvo compacto de mamba cosméticos voy a sellar muy bien todo el párpado para que no se acumule el producto aquí en el pliegue y las sombras se difuminen mucho más fácil también la primera sombra que voy a utilizar es la muy famosísima sombra de transición esta sombra ayuda a que después todo el maquillaje quede mucho más difuminado estoy utilizando el color canela de sammy cosméticos en una brocha para difuminar esta es de atenea la número a 7 voy a aplicar este color desde el pliegue de mi párpado o la cuenca difuminándolo hacia arriba no estoy haciendo presión sobre la brocha porque quiero que este color quede muy suavecito muy bien difuminado que no tenga bordes marcados y si yo hago presión sobre la brocha lo que va a hacer es dejarme rayitas muy marcadas y bueno ahora me voy a estrenar una paleta y la verdad la compré hace algún tiempo y como siempre la tengo archivada porque quería probarla con ustedes en cámara esta es la paleta de mirelli es su nuevo formato me parece muy chévere que ya le están apostando a mejorar sus empaques miren este súper espejo voy a aplicar ahora el color no sé cómo se llama creo que es un rojo o un naranjado no sé de qué color bueno en cámara se ve rojo digamos que es un rojo este color lo voy a aplicar desde la esquina externa de mi párpado hasta la cuenca y me voy yendo por todo el hundimiento para construir de a poquitos la profundidad este color está transfiriéndose muy muy bien vamos a ver qué tal se difumina regreso a la brocha a 7 de atenea para difuminar todos los bordes voy a construir un poquito el color sobre toda la cuenca y lo difumina y ahora voy a aplicar una tonalidad que me tiene muy intrigada porque esta paleta está en promoción entonces me compré las dos paletas del precio de una en esta paleta el color azul llegó quebrado entonces empaque está en mi kit profesional más que todo por el espejo y por algunos colores brillanticos que de pronto podría utilizar y resulta que el azul de esta paleta también se quebró entonces no sé si es que la fórmula es demasiado suavecita o si es una no sé es una sombra muy frágil tiene más contenido de que se yo que hace que se quiebre tan fácil entonces la voy a aplicar con una brocha para difuminar más compacta y lo hago de igual manera que aplique el rojo primero descargo la mayoría de producto en la esquina externa y ahora regreso a la brocha de atenea para difuminar muy suavemente los bordes de la sombra azul con esta misma brocha voy a tomar un poquito de la sombra azul para que los bordes tengan un poquito de producto y se difuminen mucho más fácil wow la verdad estas sombras me tienen bastante impresionada porque las sombras en mi párpado tienden a que en esta parte de la cuenca se hace como una grieta y no se adhiere muy bien el producto pero esta se está adhiriendo perfectamente y se está difuminando muy 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 fácil la paleta que estoy utilizando es la pps 15 que es esta de que utilice ya esta sombra roja la azul y voy a utilizar este dorado la voy a aplicar desde el lagrimal en este que se lo fue bonito desde el lagrimal wow wow tiene muy muy buena pigmentación ay no este no combina para nada me emocioné me emocioné o sea prácticamente soy la bandera de colombia y bueno por estar de gomosa creo que ya me emocioné demasiado entonces voy a retirar esta sombra o bueno lo que alcance oh my god miren estas sombras tienen muy muy buena pigmentación y además muy buena adherencia ya no me la voy a poder quitar que odio o sea no quita quiero como un color como este morado para que el look sea un poquito más llevable y bueno como lo pueden ver es bastante fácil enmendar un error de color y para terminar la parte superior de los ojos voy a utilizar el color piña colada de vogue para iluminar el lagrimal para terminar este maquillaje voy a utilizar un lápiz morado en la línea de agua para que complemente mucho mejor el maquillaje lo aplico en toda la línea de agua y también un poco en la línea de las pestañas y lo difumino con una brochita plana para que las líneas queden más difusas y se complemente mucho mejor con la parte superior para mis labios voy a utilizar mi combinación favorita o una de mis combinaciones favoritas este es el delineador rojo cereza de vogue y el labial mocha que es un tono súper bonito que le va muy bien a todo tipo de pieles para añadir ese toque de glamour que no puede faltar en año nuevo voy a aplicar este delineador en gel de Dolce Bella tiene un montón de escarchita o glitter como ven es súper sencillo no vamos a tirar un montón de Mireya que va a quedar en nuestra casa hasta el 2030 este es el resultado del maquillaje utilizando las sombras de Mireli déjenme saber en los comentarios si se animan a un maquillaje así para recibir el año nuevo si les gustó este video no olviden dejarme sus deditos arriba y suscribirse para ver muchísimo más contenido nos vemos el otro año hasta pronto